crisis militarismo y conflictos la década de 1930 se inició en medio de una profunda crisis ante ello la oligarquía apoyó el retorno de los militares este nuevo militarismo culminó en 1940 con la elección de manuel prado como presidente de la república que es oligarquía chicos es un grupo reducido de personas que concentran el poder económico y político de un país nuevos movimientos políticos durante los años surgieron nuevos movimientos políticos que atrajeron a las masas populares tenemos a el aprismo en 1924 víctor raúl haya de la torre fundó el apra alianza popular revolucionaria americana este partido agrupaba intelectuales y obreros opuestos a la oligarquía nacional y al imperialismo estadounidense el socialismo en 1928 josé carlos mariategui fundó el partido socialista peruano que buscaba cambios políticos económicos y sociales que favorecieran a obreros y campesinos se opuso al sistema de haciendas en la sierra hacia 1930 los socialistas estaban debilitados por la temprana muerte de su líder mariategui en cambio los apristas reforzaron su influencia entre los sindicatos lo que les permitió lanzar la candidatura presidencial de haya de la torre la rebelión aprista en las elecciones de 1931 los principales candidatos fueron haya de la torre y sánchez cerro quien estaba al frente del partido unión revolucionaria este último contó con el apoyo de la élite económica y política nacional temerosa de que el apra llegara al poder y llevar a cabo sus planteamientos antiimperialistas y antioligárquicos en las elecciones triunfó sánchez cerro sin embargo los apristas denunciaron un fraude electoral e iniciaron una rebelión en diversas ciudades del país en trujillo se apoderaron de un cuartel militar y ejecutaron a los oficiales apostados ahí para conservar el orden público el congreso dio una ley de emergencia que autorizaba al estado a sancionar cualquier acción que considerara subversiva se inició entonces una persecución contra el apra partido al que se declaró ilegal los principales líderes apristas entre ellos haya de la torre fueron apresados los gobiernos militares en 1933 el gobierno de sánchez cerro promulgó una nueva constitución que amplió los poderes del parlamento pero ese mismo año el presidente fue asesinado por un militante aprista lo sucedió el general óscar r benavides durante el gobierno de benavides se solucionó el conflicto con colombia y se decretó una ley de amnistía para los apristas sin embargo los atentados contra el gobierno continuaron por lo que el apra volvió a ser declarado ilegal en las elecciones de 1936 triunfó luis egiguren pero el gobierno anuló los resultados argumentando que había sido apoyado por los apristas benavides continuó gobernando por tres años más los gobiernos militares restringieron los derechos ciudadanos sin embargo también implementaron medidas sociales como el horario de verano para obreros empleados el seguro social obligatorio para los trabajadores y la construcción de barrios obreros y comedores populares el gobierno de manuel prado 1939-1945 el gobierno de manuel prado implementó medidas sociales con el fin de evitar el descontento popular así mantuvo la estabilidad de los precios de los alimentos aumentó los sueldos y realizó diversas obras públicas en el aspecto económico promovió la industrialización y la formación de empresas nacionales en este contexto la segunda guerra mundial 1939-1945 favoreció la economía nacional pues aumentaron las exportaciones de materias primas y se incrementaron las inversiones extranjeras el conflicto con ecuador en 1941 el perú enfrentó un grave conflicto limítrofe con ecuador se inició luego de que tropas ecuatorianas invadieran puestos de vigilancia peruanos en tumbes en respuesta a las fuerzas armadas se alojaron a los invasores y ocuparon la provincia ecuatoriana del oro en 1942 después del conflicto ambos países firmaron el protocolo de paz amistad y límites del río de janeiro en el que se confirmó a tumbes jaén y mainas como territorios peruanos además se inició la colocación de hitos en la frontera esta demarcación se interrumpió y quedaron pendientes 78 kilómetros en la cordillera del cóndor las cuales recién se colocaron en 1998 cabe resaltar que uno de los héroes de esta guerra es jose abelardo quiñones sé que este vídeo ha sido de mucha ayuda para ustedes muy bien Gracias.